Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Un Mundo Rario, ya estamos aquí con Ludwig, nuestro compañero de Brasil, perdón, permítanme un momento, una disculpa Ludwig, siempre se me olvida poner esta chunche, ahí está, ya, y bueno, pues ya conocen a Ludwig, él, bueno, pues él, desde Brasil, nos ha estado dando estas charlas, hoy vamos a hablar de algo bien importante, algo que, bueno, pues nunca tiene que pasar desapercibido, porque al final de cuentas hay cosas que no le hacemos sabiéndolas hacer, y una de ellas es cuidar la naturaleza y por lo tanto la educación ambiental es algo importantísimo que debemos enseñar, es algo que se ha ido perdiendo, incluso yo recuerdo aquí en la primaria nos enseñaban a sembrar nuestro frijolito en un poco de algodón húmedo y después trasplantarlo ahí en la escuela y teníamos un huerto, en fin, esto ya no se puede hacer, esto ya no se hace aquí, al menos aquí en México, y bueno, son cosas que deberíamos de traer de nuevo, y bueno, pues Ludwig, muy buenas tardes, buenas noches para ti, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos a todos los oyentes del canal, a los inscritos, inscritas, a los chicos, a los cuates de México, un gran saludo desde San Pablo, Brasil. Bueno, como tú lo has dicho, Filippo, algo crucial en nuestro tiempo es justamente ver qué condiciones hay o habría desde la institución Ministerio de Educación, una buena voluntad para cambiar los libros didácticos escolares desde la educación fundamental, no sé cómo le dicen en México, creo que educación básica o primaria, que existe la fundamental uno y dos, ¿no? Entonces, es un gran desafío hacer con que las instituciones, fuera de los libros didácticos escolares que conocemos tradicionalmente, inclusive muchos de los inscritos, de los inscritos, de los oyentes, deben ser padres, madres, tendrán sus hijos y nietos también, y sabrán cómo se va direccionando la educación en la medida que los propios gobiernos no han conseguido crear mecanismos para flexibilizar, no sé si es la palabra flexibilización, no me gusta esa palabra, porque en Brasil pega muy pesado, pero para que sea un poco menos restrito a algunas materias y que hayan materias, disciplinas escolares que vengan desde afuera de las instituciones, como tú lo has dicho, una persona que hoy sepa plantar, sepa manusear una semilla, dentro del ámbito de la educación tiene un valor incalculable para las futuras generaciones. Creo que esto es, buenas noches señora, creo que esto es crucial y la gente, todos nosotros, todos pueblos, nosotros somos pueblo, deberíamos estar unidos en esa batalla de mejorar las pautas y la currícula de los diferentes ministerios, de la educación, principalmente aquí en América Latina, creo que eso debería ser urgente llamar organizaciones políticas populares para que lleven otras propuestas para los ministerios de educación, secretarías, no sé cómo le dicen a Jane, porque esa es la forma que nosotros tenemos educadores para transformar este mundo a partir de la gente, de las generaciones que ya están aquí, a los niños hoy que se les enseña a plantar, a cuidar de un árbol, a plantar un árbol. Mira, Felipe, tiene un valor incalculable, ni el trillonario, este dueño del Twitter, podría comprar semejante idea, partiendo desde el Estado, desde las instituciones que dicen que defienden el sistema educacional. No vale solamente la educación pública y gratuita como ves en las constituciones, no vale solo eso, vale el contenido que hay, el contenido que se le coloque a esa escuela, a ese colegio, a ese instituto, para que las personas que estudian se formen también como seres humanos, no apenas como valor de mercado, sino como valor ético, de responsabilidad humana en la comunidad donde radica, donde se mueve, donde vive, donde hacemos nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de educación ambiental, no podemos dejar de lado, o más, inclusive anarquistas que seamos, no podemos dejar de lado que hay una institución mayor que define la cultura de un país, la educación de un país, la subjetividad de un pueblo, la formación de los individuos que hacen parte de esa nación, y que es a partir de ahí que nosotros vamos a concebir un modo de generar comportamientos que sean adecuados a esa formación ética humana, para que nosotros seamos protagonistas de esa justicia ambiental. Y aquí yo quiero pasar en otro ámbito, que es del ámbito legal. La educación, principalmente en términos ambientales, ella está, ella es inherente al derecho. Pero aquí tenemos un problema. Fíjate tú que cuando se estaba en Chile, en septiembre del año pasado, leitando la nueva constitución, que era la primera constitución de las Américas, en donde se ha reformulado el concepto de naturaleza, no como cosificación, tampoco como reificación, mas sí como algo que está vivo y que depende de nosotros, que esa naturaleza se mantenga viva y preservada. Pero ¿qué pasó? Los grupos reaccionarios que hay en Chile, que no son pocos para un país tan pequeño, decidieron hacer una campaña en donde se muestra como que la naturaleza es un ser vivo igual que nosotros y que por tanto no se puede, es intocable, y que por ser intocable, todos estos grupos económicos que manejan el país no pueden lucrar con los recursos naturales existentes aún en Chile. Esto creo que también debe suceder en México. Creo que hay también, no estoy muy por dentro, Filipo, si tú quieres hablar algo al respecto, de algunas contradicciones internas dentro del Estado con el nuevo, con el precedente AMLO, en relación al medio ambiente. Porque está en juego la minería, está en juego la agricultura, está en juego el agua, y ¿quiénes son los propietarios de estos recursos? Aquí en México la desgracia es justamente que prácticamente todos los recursos están concesionados. El neoliberalismo aquí fueron 40 años y vendieron todo. Y tienes un problema muy grave, sabes perfectamente que si te enfrentas a ellos en tribunales, pierdes. Está hecho todo específicamente para que ellos siempre ganen. O nosotros siempre perdamos, como quieras verlo. Entonces sí, hay ciertas contradicciones en esta cuestión, hay, pues, en realidad frenos que no puedes hacer. Digo, en este momento estamos siendo testigos de cómo se está llevando a cabo la historia. Se está dividiendo el mundo en bloques económicos y pues a nosotros nos toca el bloque de Norteamérica, por cierto, el más industrial de todos los bloques. y vamos a ser parte de eso, queramos o no queramos. Pero vamos a tener que jugar seguramente con las reglas que nos van a imponer o con las que nosotros queramos aún no lo sabemos. Apenas estamos empezando este camino que, bueno, pues obviamente este camino pues siempre va a estar lleno de contradicciones, va a estar lleno de, bueno, pues de todo lo que está, igual que usted, que igual que lo que pasó en Chile, ¿no? todo estaba puesto y de pronto sucede que tienen un presidente que ya no le importó y que estaba en juego todo y terminó doblando las manos, en fin, vamos a tener exactamente las mismas contradicciones porque al final de cuentas el poder del dinero sigue siendo lo más importante mucho más allá de lo que podamos creer que es que es poderoso, ¿no? Es mi modo, es el mundo en el que estamos aunque lo estemos viendo que cambia, eso no va a cambiar, al menos no todavía y bueno, pues es ahí donde a nosotros como pueblos pues nos toca ir a pues a defender, al final de cuentas son nuestras tierras, al final de cuentas va a ser la forma honesta que tengamos de vivir el día de mañana porque si el día que todo no sea privado nos van a privar de absolutamente todo. Sí, justamente cuando yo estaba hablando sobre educación y pasamos al ámbito del derecho, bueno, ahí está este gran juego que no se termina nunca de decidir, ¿no? cuál es el camino, el real camino que hay que tomar para poder enfrentar esa crisis climática y ambiental que mismo los negacionistas ya están percibiendo las consecuencias como lo que sucedió hace un mes en la ciudad de Nueva York que se oscureció por causa del humo y de las cenizas que venían desde los bosques que ardían en Canadá y luego la misma experiencia lo vivieron habitantes del otro lado del Atlántico afectando Dinamarca, Noruega, Finlandia, y son estos países que son los mayores no apenas productores de polución, contaminación como es el caso de los Estados Unidos, pero también ellos producen empresas que son esas empresas que vienen para acá y lucran con los recursos naturales existentes. En el derecho internacional es fácil ellos salirse con la suya como dicen porque ya está establecido que una empresa multinacional puede negociar con cualquier país del mundo sin que esa empresa tenga que se entrometer en las discusiones internas del país en este caso de la política en el parlamento en la cámara baja donde se discute la privatización de algunas áreas productivas entonces vienen grupos como Benetton en el caso de la Patagonia por ejemplo y ellos compran tierras y hacen negociadas con con los gobiernos no importa si sean de izquierda o derecha imponen su 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 agenda imponen su su teleología o decir la cine sus finalidades últimas se establecen y quedan en columnes porque porque en el derecho internacional ya está bien referido que ninguna empresa puede entrometerse en los asuntos internos de Estado entonces como un gran empresario de una empresa multinacional no puede acceder al Congreso ellos eligen entonces sus portavoces que son normalmente personas de nuestros países de México de Brasil llámalo Chile llámalo como tú quieras van a estudiar a los grandes institutos económicos académicos de Harvard de la vida de Chicago vamos la Berkeley otras grandes universidades Austin estudian economía que en verdad lo que estudian son cartillas económicas estas personas vuelven a sus respectivos países y ponen en marcha aquello que les fue enseñado en estas grandes academias y ellos son los que van a llevar la voz de estas mega empresas estas megas multinacionales grandes corporaciones y discuten dentro de los congresos un dibujo de un sistema legislativo que les permita a ellos ganar mucho dinero con la extracción de los recursos naturales en nombre del progreso y del desarrollo eso lo hemos vivido aquí con la Amazonia y lo viven los pueblos del sur con la Gran Patagonia que son los dos lugares límites de América del sur donde se disputan vastas áreas donde existen grandes recursos de todos los tipos bajo la tierra y en estos lugares prácticamente 85% está habitado aún por pueblos tradicionales pueblos originarios pueblos tradicionales que son pequeños pescadores campesinos colectores productores de semillas como acontece aquí en la Amazonia por ejemplo y es debajo de este suelo que ellos visan pero para poder tomar cuenta de eso ellos recubren al derecho bueno como aquí no hay justicia ecológica y poco se habla sobre ello el ministerio del medio ambiente se dedica apenas a gestionar a administrar los pocos recursos presupuestarios que en el caso de Brasil ha venido desde el año pasado cuando aún estaba el gobierno del Bolsonaro bueno el ministerio del medio ambiente ha sido zucateado justamente para permitir que estos grandes estos portavoces de estos grandes grupos puedan ganar licitaciones públicas y puedan comprar tierras para instalar oficinas escritorios o industrias o cualquier cosa montadora inclusive de automóviles entonces es un gran juego la educación fuera del ámbito de ese juego político jurídico económico financierista en el ámbito de la educación creo que en México pasa y está pasando aquí hay una hay un estanque generalizado en el área de educación que también solamente se dedica a la gestión y administración de un ministerio pero no produce contenidos ni promueve cambios entonces es tan paradójico lo que lo que sucede que si tú si el pueblo lucha desde el ámbito jurídico político como tú lo has dicho antes con certeza vamos a perder pero si la luchamos por el lado de la educación que tiene que haber con la formación de los individuos comportamiento conducta ética todas esas cosas que yo me refería antes también no hay una lucha ni perdida ni ganada ¿por qué? porque los ministerios de educación se han dedicado apenas a hacer gestión pero no hay producción de conocimiento lo que puede haber es producción de estructuras se abren más universidades pero los contenidos son los mismos que tú has recibido que tus hijos deben estar recibiendo que tus padres recibieron entonces no hay cambio ni en la estructura de los regímenes políticos económicos políticos y no hay cambio también desde el punto de vista de la población que la población pueda ser protagonista de ese cambio no hay porque el discurso neoliberal que ya está dentro aunque haya un gobierno progresista es este discurso de gestión y administración nada más pero no hay contenido no hay modificación del contenido entonces cuando nosotros hablamos como en este caso de educación ambiental nosotros nos preguntamos por donde debemos comenzar para poder inferir importancia a esta disciplina en fase justamente de las crisis que ya ni los negacionistas pueden negarlo más y que puede venir a afectar si no tomamos las redes del asunto entonces que nos resta yo creo que en México hay muchos educadores también y creo que los los compañeros zapatistas tienen un sistema de educación diferenciada de este sistema normativo educacional que nosotros tenemos que con que la comunidad sea valorizada primero antes que el mundo global lo comunitario sí perdón lo comunitario es lo esencial se parte de lo de lo local y luego se va hacia lo global se invierten los valores creo que los compañeros zapatistas sí realizan un sistema de educación totalmente diferenciado al sistema de educación que nosotros conocemos Sí bueno sí hay por supuesto lo decías muy bien los zapatistas les llaman caracoles donde están estas comunidades que son autónomas en absolutamente todo incluyendo la forma de educación y claro por supuesto es algo importantísimo por eso también los cambios sociales toman tanto tiempo porque tenemos que empezar con los niños pero además no solamente empezar con los niños sino no quitar el dedo del renglón ¿no? es decir siempre enseñarles a generaciones enteras lo mismo para que esto cambie en el futuro y en el futuro hablamos de 60 80 años no es un futuro inmediato falta muchísimo tiempo porque bueno justamente esta es la cuestión de que el conocimiento que nosotros como humanos tenemos es acumulativo y por lo tanto bueno si no quitamos el dedo del renglón en la educación de muchas generaciones de niños pues esto no cambia tan fácilmente eso es precisamente lo que acabó el neoliberalismo por eso estandarizó todo no por eso no por eso me lo explico así una de las cosas y creo que allá en México también si hay algún profesor profesora educadora educadora que esté escuchando aquí en Brasil ya estamos haciendo un un trabajo corelativo a lo que se hace en el sistema educacional pero que nosotros le hemos llamado de escuelas autónomas existen aquí ya algunas escuelas autónomas inclusive ya hay una universidad decolonial indígena que se encuentra en el bajo Amazonas que es la región que se llama Tocantins que es en el centro oeste de la Amazonia y está bien en el centro es un centro georeferencial de toda la Amazonia brasileña y ahí existe este esta universidad que se llama UNICRAO por causa de un pueblo originario de la región que se llama CRAJO entonces y así en Fosco Iguazú en la frontera con Paraguay hay una universidad libre latinoamericana que van muchas personas vienen de varios países a estudiar inclusive creo que es la primera universidad que abrió una disciplina que se llama Ingeniería Ambiental que es una carrera que está recién comenzando a tener una importancia justamente por causa de todo lo que se ha dicho todo lo que se habla por ahí en términos climáticas y ambientales y esta ingeniería promueve justamente un sistema de producción no capitalista fundado en bases teóricas agroecológicas algunas ecosocialistas y otras son apenas de sobrevivencia de comunidades entonces ya existe ya una materia específica más lo que no hay y es lo que tú has dicho un poco antes es que haya este tipo de conciencia ecológica pero que se vuelva para los niños ya desde que ellos ingresan en las escuelas o sea enseñarle a un niño hoy a una niña hoy principalmente cuatro cinco años y hoy en día que ellos están muy más avispados es una generación que ya viene con un chip diferente entonces ellos absorben muy más rápidamente se aprovecha todo ese potencial de la niñez y que se ha utilizado justamente por los educadores profesores profesoras para cambiar la formación del individuo que hace parte de una nación ya es un grande triunfo para tal vez ni para nosotros los más avanzados en edad pero sí para la generación que ya está como yo dije antes y lo que se debe pedir es que haya en la publicación de los libros escolares publicaciones específicas sobre medio ambiente ecología biodiversidad ya en los libros escolares que haya una publicación masiva sobre esto y que también se inserte la idea de que medio ambiente no es solamente una región con florestas con bosques con selva el medio ambiente urbano es un ecosistema también que si no es cuidado por el vecino si el vecino hace cuenta sobre de que cortando un árbol nada pasa en tu calle si todos comienzan a pensar así no hay más árboles en ninguna calle de Ciudad de México y aquí en San Pablo sucede muchos lugares no se ven un árbol que consuma por lo menos un mínimo de gas carbónico nada bueno aquí hay lugares de la ciudad donde no hay tantos árboles casi casi por zonas no es una cuestión realmente aquí la cultura si es de mucho cuidado de los árboles siempre hemos tenido una ciudad muy arbolada hay lugares que no Iztapalapa Iztacalco en fin son lugares donde normalmente no hay tantos árboles hay lugares donde no hay parques en fin pero en general casi toda la ciudad está arbolada en general no toda por supuesto pero si la cultura aquí en la Ciudad de México es un poco un poco más de cuidado con los árboles un poco no tanto pero si un poco bueno aquí en San Pablo no sé para quien conoce aquí es una ciudad de cemento aquí es no es cemento es una ciudad que surge de forma desordenada en los años 40 50 lo que había aquí hasta 1930 según cuenta el libro de Warren Dean un investigador estadounidense que hizo un mapa histórico una cartografía histórica sobre la devastación de lo que nosotros le llamamos la mata atlántica que es la selva litoránea o costera desde 1940 hasta 1972 si no me engaño lo que se desvastó aquí de mata atlántica en función de la construcción de la ciudad de San Pablo es el territorio de Francia en el tamaño de la destrucción que se hizo es el tamaño de Francia destruido en función de qué en función de criar las grandes ciudades hoy de Janeiro principalmente San Pablo y luego en los años 70 el distrito federal Brasilia Rio de Janeiro pierde su estatus de capital y vino su decadencia claro y se traslada la capital hacia Brasilia en una campaña que se le llamó marcha hacia el oeste algo así como la conquista del oeste tanto en los Estados Unidos que lo hubo también o la conquista del oeste en Argentina que lo hubo también en el siglo XIX con el general Roca que exterminaron también todos los pueblos originarios de aquellas regiones en esa marcha hacia el oeste se desbastó kilómetros y kilómetros y kilómetros de mata original se invadieron tierra se quemaron gutiembros de pueblos tradicionales se les retiraron sus pertenencias retiraron todos sus territorios y la ciudad fue fundada si tú lo ves en google map ahí cualquiera uno puede verlo tiene un trazado idéntico idéntico a la ciudad de Washington en los Estados Unidos entonces cuando tú haces una reflexión sobre esto tú siempre te preguntarás la ciudad es la que ha invadido realmente realmente la naturaleza o es la naturaleza que se rindió a los sueños del hombre urbano crear sus grandes ciudades en nombre del progreso y del desarrollo recordemos no sé si en México también pasó esto aquí en la mayoría de las ciudades en Brasil y también en otros países como la Argentina las grandes ciudades fueron construidas encima de otras grandes comunidades originarias fueron construidas inclusive encima de cementerios indígenas pues que no se puede inclusive hasta por la legislación y estas ciudades se han transformado en oficina de los ascenderos fueron los grandes aquí se instalaron las grandes oficinas de los primeros asentados del país pasó también en Buenos Aires en alguna medida y se transformó en un centro donde ellos podían gestionar administrar sus riquezas y los lucros de los recursos que ya se llevaban en aquella época porque esto de los commodities esto no es de ayer esto ha empezado justamente desde el siglo XIX entonces precisaban de materia prima para levantar sus ciudades allá en Europa y bueno y en esto se ha desbastado kilómetros y kilómetros y kilómetros de áreas nativas bosques tierras se erosionaron tierras se erosionaron lugares donde antes se plantaba trigo maíz alfalfa todo se estragó y hoy lo vemos con mayor velocidad debido a un a la mafia del agronegocio que también está que disputa inclusive lucros con las mismas empresas que se devoran la madera entonces como puedes ver tenemos muchos conflictos que no podemos resolver por diferentes motivos que son los motivos políticos jurídicos financieros y en el otro lado del ámbito educacional como tú lo has dicho antes el discurso neoliberal ya está enseguida en todo este en este mapeamiento que yo estoy realizando para entender cuál sería la forma inclusive creo que en el segundo bloco podemos hablar sobre esto cuáles serían las propuestas para que el pueblo nosotros que también somos el pueblo no tengamos que depender de las decisiones solamente de las decisiones políticas que se toman en las grandes desde las grandes hierarquías estatutarias de un país porque cuando hacemos toda esta cartografía como yo hice antes a pesar de ser muy por encima porque es un enmarañado que tiene muchos recortes inclusive ahí ligaciones con grandes mafias internacionales rusas italianas japonesas que disputan los recursos hídricos minerales energéticos son muchos son megagrupos y gente que nosotros desconocemos inclusive estos tíos no dan las caras los que conocemos son aquellos que están dentro del congreso de los parlamentos que disputan ese espacio jurídico político legislativo y tal para darle espacio a estos megagrupos como ya lo dije antes y por otro lado tenemos un sistema educacional que si bien le permite a una persona más o menos media frecuentar una universidad técnica mínimamente o administrativa o de gestión todos hablamos de la tecnocracia más los contenidos no alcanzan a traer para la o llevar a la población un sistema que le permita reflejar sobre sus actos como ser humano ético y con responsabilidad social ambiental climática etc y tal disculpa que si me se me ha alongado un poco pero yo ya venía con esto pensando para poder llevar a los queridos amigos de México amigas amigas también llevarles un poco de reflexión pero menos para que en conjunto nosotros podamos pensar cómo hacer para que nosotros no seamos meros sedentarios y si seamos nómades protagonistas de este cambio que es para nuestro bien y para el bien de nuestros hijos de nuestros nietos yo también tengo nieto de cuatro años y también pienso en él no 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 y es lo más importante porque es para las generaciones futuras todo lo que se tiene que hacer y todo lo que estamos haciendo es para eso para las generaciones futuras pero las generaciones futuras también tienen que tener esa educación es lo que les tenemos que brindar justamente esa educación que este que tiene que que tiene que volver a a a enseñar esos valores que perdimos justamente con el neoliberalismo porque el neoliberalismo nos hizo consumistas y el problema del consumismo es justamente ese que no tenemos llenadera que nada nos satisface entonces si nada nos satisface no importa cuánto tenga que que consumir de recursos para satisfacerme yo eso sí lo hacen tapándose los ojos porque además de todo no a los toros no sé qué espérense a ver a ver espérense si se dan cuenta que para que algo viva algo tiene que morir si nos deshumanizamos qué pasa si cerramos los ojos que ante ante cualquier cosa que sea violencia y decimos no existe porque yo cerré los ojos no la vi no quiere decir que no esté ahí no quiere decir que hemos dejado de por ejemplo darle las gracias al animal que ofrendó su vida para que yo siga viviendo o a la planta ¿no? para el caso es exactamente lo mismo y entonces nos deshumanizamos tanto que terminamos en el súper y eso termina por hacernos olvidar lo que es el ambiente de que necesitamos de la naturaleza para seguir viviendo no para aprovecharnos de ella y ese es un problema que viene incluso con esa conquista espantosa ¿no? incluso eso nos trajeron en la en lugar de ser uno con nuestro medio ambiente nos dijeron que nuestro medio ambiente era para nosotros eso viene en la Biblia y ahí es donde vienen todos estos problemas ya salió Ludwig ahorita lo aguantamos un ratito en lo que regresa y bueno es esta parte que le decía Ludwig en un principio el problema es que hemos perdido esta parte del aprendizaje por la excesiva técnica nos prepararon para ser trabajadores no para ser personas nos preparan desde pequeños para ser estandarizados para ser igualitos todos todos debemos de ser iguales no importa que tú no hayas desayunado no importa que tu día a día no tenga nada que ver con carreteras con este luz con este no importa todos tienen que aprender igualito lo mismo porque por eso nos estandarizaron porque era es más fácil este era más fácil o es más fácil mantenernos así como simples números como simples estadísticas como cosas y ese es el problema del neoliberalismo justamente por eso le decía Ludwig eso somos somos producto de ese ente neoliberal de esa voracidad por el dinero que nos ha hecho única y exclusivamente este dependientes pasamos pasamos del amor líquido a las personas líquidas pasamos de 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 la insatisfacción por lo que tengo y por lo que soy a más bien pasamos de la de la insatisfacción por no poder comprar cosas a la insatisfacción por no poder ser lo que yo quiero ser y y además nos empujan a las redes sociales donde podemos ponernos cualquier más y podemos ser lo que queramos ser no importa pero incluso allá afuera hay gente que ya está que ya está siendo perro o bebé o o cosas extrañas están pasando precisamente por eso porque pasamos a ser personas líquidas incluso el amor líquido es el que ya no me satisface solamente quiero lo bueno del amor no lo no lo rudo no lo difícil no pasar por las pruebas no este no enojarse no vaya que no me guste como huele las mañanas como le huele la boca a las mañanas este en fin ese tipo de cosas tan tan simples de la vida diaria son cosas que ya no quieren porque eso ya no me satisface eso ya no me gustó y entonces a lo que sea y hoy prácticamente las relaciones se han convertido en una acogemos y eso es todo y además un despertar sexual cada día más pequeño es algo horrible pero no sé uno puede ver cosas terribles en todos lados pero aún tenemos remedio porque al final de cuentas somos solamente el producto de la educación y de nuestro entorno si nuestro entorno cambia si nuestra educación cambia podemos ir cambiando poco a poco porque solamente así podemos hacerlo y es el problema de hoy incluso todo lo queremos pero ya a ver cuál fue el cambio dónde estuvo pues espérate hay que irlo haciendo hay que transformar eso es poco a poco no no es de la noche a la mañana y entonces ya no hubo lo que yo quise y vamos a lo que sí eso es producto de la educación del liberal sin lugar a dudas ese es el producto de lo que nosotros también hicimos como padres porque esta generación de la cual llamamos de cristal pues es producto de la generación de nosotros de los que nacimos en los 70 y 80 de eso somos responsables también nosotros nosotros somos los que les dejamos el celular para que no estén chingando la gran mayoría tu no lo hiciste o la gran mayoría si lo hizo y hoy lo hacen todavía más los hijos de nuestros hijos algunos ya de los que nacimos en los 70 algunos ya tienen sus sus nietos están ya en los 50 60 si están con sus nietos ya este ya cargándolos y bueno este todavía más metidos en la tecnología ¿por qué la tecnología está avanzando así como está avanzando? ¿por qué nos van a meter tan rápidamente a este el mundo digital? pues porque ahí podemos hacer lo que queramos y esa insatisfacción no va a ser cumplida a menos que tengas dinero para comprar los hijos necesarios para que tú seas quien seas o quien quieres ser porque ese es el deseo que siempre nos ven no seas el que eres sé mejor sé otro y ese otro híjoles ¿qué crees? también está igual de insatisfecho que tú así es que busquemos otra cosa hagamos otra cosa veamos cómo le hacemos con otra cosa ¿no? este es ahí el problema este de 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 lo que de lo que vivimos ahora ¿no? copiar permítanme un momentito porque esto es un relajo tengo que hacer un montón de cosas aquí en el celular y luego lo tengo chueco cuesta más trabajo ahí está ahí está ya está ya nada más esperamos a que llegue Ludwig y bueno este este es que vaya no no hace falta mucho Ludwig hablaba de muchas cosas que aquí también pasan aquí en México ¿no? la venta de tierras la devastación de todo todos en contubernio simple y sencillamente por una sola razón dinero solamente por dinero solamente para enriquecerme solamente para hacerte para quitarte algo a ti a nosotros nos quitan las este las materias primas a nosotros nos quitan el mercurio el oro la plata el zinc el cobre las tierras raras todo 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 nos quitan y ellos ¿qué nos dan? ¡ay trabajo! ¡guau! gracias trabajos mal pagados outsourcing no es más nos permiten nos permiten limpiar los este los zapatos de los ejecutivos que llegan ahí si bien nos va ¿no? para eso si nos quieren ya para ser directores eso es uno para ganar dinero lo menos todavía entonces este ¡guau! ¡ay! creo que espérenme espérenme ¡ah! ahí estás ya no no te veía no te veía ahí estás perfecto pues otra vez otra vez te ponemos con este con la cámara y bueno este Ludwig pues es que la parte más importante de todo lo que estamos hablando pues es esta parte de los niños ¿no? de enseñarles de tener una una nueva visión de las cosas y en esto nos estábamos quedando hace un ratito sí como bien había colocado antes en este en esta nuestra segunda parte creo que propuestas son muy beneficiosas inclusive para atizar la imaginación de quien va a oír ¿no? esta semana que viene yo voy a visitar una escuela que es formada por una persona que comenzó un proyecto de agrofloresta aquí en la zona sur de la ciudad de San Pablo aquí más o menos a unos 40 50 kilómetros un lugar muy bonito ya que se llama Valle de Oliveira pueden buscar en Google y es un lugar donde viven muchos pueblos tradicionales pequeños campesinos pescadores colectores semigeros y personas que producen alimentos sin ningún tipo de agrotóxico y esta escuela fue fundada por los antecedentes que yo ya tengo fue fundada a partir de la inquietud que tenían los moradores en función de que en 2000 más o menos desde el año 2002 hasta el año 2007 hubo una fuerte especulación inmobiliaria donde incluso familias familias el expresidente de Brasil que se ha ido que se fue que luchamos tiene también propiedad en este lugar la forma que los moradores los residentes de esta región encontraron para enfrentar a estas grandes figuras no apenas políticas como también de la bancada agraria como se le dice kine fue abrir escuelas donde los chicos los jóvenes los jóvenes no necesitan abandonar sus comunidades para estudiar en las grandes ciudades bueno aquí hablamos de grandes ciudades a partir de una población aproximada a un millón novecientos mil habitantes ya es una gran ciudad por más interior que sea entonces cuando un joven un niño un adolescente un puber sale de su comunidad y se dirige a una otra ciudad a una ciudad ya grande o establecida como una ciudad que remite a la gran ciudad capital en este caso México ciudad de México aquí en Brasil es San Pablo que invita las reglas incluso dentro del ámbito del urbanismo de la arquitectura y en términos más generales en la estética de la ciudad la ciudad tiene su estética aquí es una estética americana Buenos Aires Montevideo tiene una estética más bien europea clásica barroca si se quiere ya en creo que en México y en otros países que conozco como Venezuela Colombia acostumbran a cuidar un poco más del patrimonio cultural pero los edificios son ocupados por mentalidades metrógradas que muchas de las veces no combina con con esa arquitectura específica de estas regiones que han decidido cuidar de sus monumentos históricos en el caso de Lima también Santiago de Chile ya es una ciudad que tiene los dos lados tiene su lado muy americano tiene su lado muy europeo pero existen muchos patrimonios muy bien preservados en Argentina también tiene más una estética europea en el caso de ciudades como Rosario Buenos Aires en el caso de Montevideo Uruguay colonia del sacramento que fue también colonia portuguesa hasta mediados del siglo XIX bueno entonces qué pasa ahora en estas grandes ciudades bueno tirando la cuestión de que los habitantes los pobladores originales de algunas regiones aún más o menos intactas de la mano del hombre del hombre destructor ¿no? existe en las grandes ciudades una falta de cuidado con la calidad de vida de quienes viven o vivimos vivimos en las grandes ciudades por ejemplo fíjate que en ciudades como Nueva York en los edificios en la parte alta de los edificios se han criado pequeñas huertas hay algunos edificios en Nueva York y en otras grandes ciudades de los Estados Unidos donde edificios enteros el agua del water cross como se le llama en inglés es reciclable se recicla el agua dependiendo de los blocos de cuántos blocos tienen un complejo habitacional en algunos lugares del mundo se ha implantado la ciudad verde mediante cultivos de angustos o plantas que van extendiendo sus brazos como tentáculos como los helechos para dar un ambiente más digamos respirable a las grandes ciudades porque el problema de las grandes ciudades no son siquiera las grandes ciudades es el agua es la calidad del aire la cantidad de vehículos que circulan en las calles donde no hay una legislación que legisle el uso del automóvil como algo que es también social el automóvil es tuyo si yo tengo un auto bueno es mío yo hago lo que quiero bien perfecto es tuyo porque lo has pagado aunque siempre estás pagando un impuesto anual bien si estás pagando un impuesto anual que es el dinero de la matrícula de tu vehículo pero tú estás también al mismo tiempo dibujando un escenario de contaminación constante porque a veces no necesitas andar de vehículo pero vas a la farmacia a tres cuadras de tu casa de auto al revés de pensar que puedes ir hasta de a pie o de bicicleta o de última no sé un caballo un uro te vas a movilizar en 300 400 metros de tu lugar de domicilio pero hay gente que sale de vehículo y no son pocas las personas que hacen esto y principalmente los barrios nobles de las grandes ciudades la gente que tiene plata polui más contamina más los países como Estados Unidos poluy contaminan mucho más mucho más que cualquier pequeño país de nuestro continente el consumo básico que hay en los Estados Unidos de América que no es el consumo de la gran masa poblacional y menos en ciudades como Nueva York Pensilvania Boston o mismo ahí en Texas o como es Nuevo Arizona San Diego ahí ustedes están cerca de San Diego ya llegas en San Diego y es una cosa que es esto que es esto que es esto que estás en Marte en Júpiter donde estás y consumen de una forma exacerbadísimo porque ellos compran un celular ahora y si un botón apenas se le rompe es basura y lo hacen todos los días y en todas las grandes ciudades y todas las ciudades son grandes porque todas quieren ser una pequeña Nueva York aquí en Brasil todas quieren parecer San Pablo o medio de Janeiro a través de las telenovelas y muchos allá sueñan con Ciudad de México aunque haya una miseria terrible porque no hay para todos no hay para todos pero ese es el proyecto de las grandes ciudades hay un pensador que ustedes necesitan leer que es un sociólogo alemán que es el ideólogo de las ciudades se llama Jorge Simmel cuando ustedes leen Jorge Simmel con dos M y ustedes leen los tratados urbanísticos de este señor cuando ustedes se debruzan sobre este tipo de literatura ustedes se van a dar cuenta que el mismo autor después de haber proyectado todas estas grandes ciudades con todos los problemas que hay en estas grandes ciudades el mismo termina diciendo que es la cosa más antihumana vivir en grandes ciudades el mismo lo dice el mismo autor Jorge Simmel sociólogo alemán de Alemania escribe tratados sobre la estética de las grandes ciudades porque la estética define la cultura de la gran ciudad y quien domina la cultura de la gran ciudad la gran burguesía que tiene sus oficinas en las grandes ciudades de todas las riquezas que posee en los interiores minería bosque madera garimpo de oro y metal y animales traficados de trata de blancas y narcotráfico todos estos negocios todos estos negocios todos estos negocios hoy son correlativos unos a los a otros el crimen organizado se constituye en nuestros países no apenas como era antes que era las drogas y todo eso que ya pasó para los pueblos americanos ya es decisivo entender que este tipo de planteamiento de projección que ellos instalaran en nuestros países no dio cierto ni para ellos mismos ya en los Estados Unidos que también es el país que más consume drogas en el mundo ellos son mayores en todo en todo lo peor que puede y es que es parte de la cultura al final de cuentas Ludwig la cultura de Estados Unidos es una cultura de consumo y el consumo nos ha quitado la humanidad porque tú lo dijiste si el celular no sirve se tira y lo mismo hacen con los perros y los gatos y todo se tiran como si fueran cosas todo lo que me cuesta dinero es cosa y punto se acabó y ya no se cuida ya no se repara ya no nada de nada simplemente compro algo nuevo y eso también nos llevó a tener amor líquido ese amor que ya no ya no puede ser amor si solamente quiero lo bueno y lo bonito y hemos pasado incluso ya a tener no solamente amor líquido sino personas líquidas ya nadie está contento ni siquiera hola Alejandra buenas tardes este bienvenida este bueno es eso justamente de personas líquidas que no están ni siquiera contentas con lo que son con lo que son ellas mismas y entonces buscan refugio en cualquier cosa y esa cosa pues es comprar porque nos satisface al menos por un momento esa compra nos satisface tener algo y esa emoción pasa y ya quiero algo más y es así como nos educaron es la es el mundo en el que estamos viviendo y ese es el problema ¿no? Dios mío entonces justamente estaba haciendo esta segunda cartografía viendo cómo es el nivel de consumo de comportamiento humano que nosotros tenemos y aquí entonces yo quiero pasar también después de haberme explanado dentro de estos dos territorios de estos dos terrenos en este asunto posible hablando del sociólogo George Simmer uno de los de los llamados más urgente hoy en el mundo no lo están haciendo la población en general digo la población el pueblo en general el gran llamado que están haciendo y y que ahora sí es mundial no solamente aquí en Brasil o no solamente en México no solamente lo que ha sucedido en Jujuy en el noroeste de Argentina que los pueblos se han levantado también no esto es un movimiento mundial de resurgencia de los pueblos que están exigiendo de vuelta sus tierras un respeto a la ecología y un cambio sistemático de comportamiento humano de las formas habituales que nosotros tenemos de ser y estar en este mundo si no hay un cambio también desde una perspectiva de nuestras singularidades no de nuestras individualidades sino de nuestras singularidades si no hay algunos cambios efectivos que nos hagan deslumbrar otras formas de ser y de establecer en este mundo un contacto de relaciones moderadas con el mundo con el ambiente externo a nuestro pueblo quien está haciendo este llamado son los pueblos indígenas los pueblos originarios afortunadamente cada vez más hay más personas que se han sumado a nuestra lucha y esto no es una lucha política o meramente política partidaria no es una lucha meramente política institucional no es meramente una lucha política por un sistema otro financiero que ya está establecido no es una lucha política en el sentido de ganar poder por el poder sencillamente por obtener poder la lucha que están haciendo estos pueblos es una lucha que nosotros la denominamos de una pauta humanitaria los problemas ambientales que hasta el siglo pasado nos parecía algo muy longevo o lejos de cada uno de nosotros hoy está dentro de nuestros hogares inclusive y como podemos perceber esto con el nivel de consumo que cada uno tiene como se mide ese nivel de consumo que cada uno tenga en su casa apartamento o mismo que viva en el interior la basura los residuos hablan por cada uno de los habitantes que vive en una casa en una residencia o en los lugares más empobrecidos se mide el comportamiento de una persona con el ambiente externo a partir de lo que consume quien consume mucha coca cola va desechar plásticos de la coca cola quien compra mucha agua no compra agua compra la botella tú me lo has dicho esto la otra vez yo me recuerdo muy buena esa analogía con esto que yo quiero decir entonces hay un llamado digámoslo así hay un llamado de los diferentes de las diferentes biotas existentes en el planeta pidiendo justicia ambiental pero esta justicia ambiental tiene que ir acompañada con educación ambiental si no hay justicia ambiental que lidie como yo lo dije en la primera parte desde el ámbito político jurídico burocrático llámenlo como ustedes quieran más si no hay una lucha desde el ámbito de la cultura de la educación y de la psicología para que haya ese cambio de comportamiento de conducta de todos nosotros seres humanos que vivimos aún en este sistema capitalista neoliberal brutal para la propia vida no humana que son que es la flora la fauna el agua el aire los mares y también las piedras y las profundezas de la tierra también es vida lo decía James Loveluc en el siglo XIX el planeta lleva su caía su grande organismo nosotros morimos o ancestralizamos como decimos nosotros los indígenas estos microorganismos viven y hacen su trabajo y viven su ciclo natural dentro de otro ecosistema que está integrado a un gran otro ecosistema que está dentro de un mega ecosistema hay que habrá tal vez para saber cuántos otros ecosistemas fuera del planeta que hacen que el planeta continúe girando traslación y rotación esto hay que enseñárselo ya a los niños esto tiene que estar hay que usar los memes hay que usar los tiktok hay que usar todas las herramientas tecnológicas que se nos brinda para pasar ese mensaje a los niños a los jóvenes a los adolescentes en las grandes ciudades principalmente las grandes ciudades y que las personas de las grandes ciudades colaboren con aquellos que producen alimento y cuidan de las aguas en los interiores en los campos en las zonas rurales en las zonas de selva no sé Quintana Roo no sé no conozco México nunca he tenido todavía el placer de ir pero conozco su geografía física y política a través de los estudios entonces tienen una región de mucha selva que tienen que preservar porque ahí está el agua ahí está el aire limpio ahí están los peces ahí está todo pero hay que hacer un cambio en la subjetividad por eso es necesario siempre hablar de descolonización la descolonización hoy es crucial para los pueblos de las Américas porque no se realiza un cambio absoluto en todas estas cosas que nosotros estamos tratando aquí sino una justicia ambiental una justicia epistémica una justicia cultural una justicia ecológica delante de tanto concilio que se ha hecho y que aún se hace las cortes internacionales penales tienen que tipificar los crímenes que se realizan contra el medio ambiente para poder alcanzar a los grandes dueños de esas grandes empresas que vienen aquí a América Latina a extraer de forma ilegal y produciendo cerebros de aquí mismo de nuestros países para ser utilizados como máquina de producción de destrucción a través del congreso del parlamento hay que enseñar a las personas a votar a no votar a estos grandes tabatenientes grandes latifugales ah no porque el tío es rico porque tiene dinero porque ayuda el país son lindos pessoal eso va a suceder aquí en Brasil en Chile los grandes tabatenientes no están ni ahí para cada uno de nosotros ellos quieren todo para ellos ellos quieren la tierra para ellos quieren el agua para ellos ellos quieren poco más quieren el aire puro para ellos todo lo quieren para ellos para ellos todo para nosotros nada y esto sucede en todos los países de América Latina y si no me engano hasta en lugares como las Guyana Surinale y las Guyana francesas son productos de exploración colonialista capitalista hasta los días de hoy entonces no es lo mismo que decimos no pero en Brasil allá porque en México acá son las mismas empresas con sus lobbies corporativos que ganan lucro con toda la destrucción hay un dicho de un gran filósofo polidiano que creo que ha fallecido Juan José Bautista Cigalés asistí a una a un curso de él y él dijo una cosa muy importante que fue muy grabado en mi cabeza él dice el pensamiento imperialista viene por todo si no lo ganan todo nadie gana nada el pensamiento imperialista el imperialismo norteamericano con todos sus tentáculos viene por todo si no consiguen todo nadie tendrá nada y es este el pensamiento de esa grande policía internacional mundial estos días atrás no sé si ustedes tuvieron noticias el presidente Lula estuvo en Francia y hizo un discurso fuera de los teleprompter de los discursos escritos llamando la atención a los países ricos que son los grandes culpados porque en estos países ricos que yacen estas grandes empresas que están ahí es Noruega es Alemania es Australia es estos grandes países que son civilizados entre ellos si no son civilizados si son tan civilizados que en Francia un policial mató un joven y salió todo el país a la calle a exigir justicia son civilizados claro aquí en Brasil se matan todos los días un joven y nadie sale a la calle todos los días se matan a árboles y nadie sale a la calle todos los días se queman parte de la Amazón y nadie sale a la calle entonces disculpen que sea un poco tal vez insidioso de esto que yo digo pero es necesario hacer este tipo de movimiento reflexivo para que a partir de ahí en conjunto pensemos cómo enfrentar ese grande monstruo del Leviatán del siglo XXI que se llama crisis climática y ambiental la naturaleza es la única que en este momento inclusive puede crear un fenómeno que llame la atención de la opinión pública demasiado muy tarde o muy demasiado tarde darse cuenta de los efectos desbastadores que puede haber si la naturaleza se hace un movimiento brusco queriendo modificar su paisaje porque ella es viva y ella no depende del ser humano cuando viene un terremoto o un maremoto no avisa oh gente mañana mañana voy a el bien cuando hay agua que cuando llueve mucho y se caen las encostas con casas inclusive con moradores como acontece también aquí en Brasil por causa de la geografía muy accidentada y las personas pobres tienen que vivir a los morros porque los eran las gentes que vivían eran pescadores y la especulación inmobiliaria los echó de su lugar y tuvieron que vivir lejos del otro lado de la carretera y vivir en unas encuestas en unas encostas en unos modos altos que cuando llueve y la tierra es fofa se cae todo y se muere la gente y todo el mundo se queda sin casa y nadie tiene más nada entonces es importante es algo que una gente hace ese giro de descolonizar nuestras mentes para colaborar primero con nuestro pequeño ambiente en el barrio en su comunidad donde la señora el señor vive en su calle valorizar esto primero y que se haga que todas las calles que las personas puedan tener sus huertas caseras que puedan plantar sus árboles frutales que no apenas da sombra mas da frutos semillas y atrae inclusive aves que ecológicamente las cumplen un ciclo vital que hacen con que las árboles continúen también viviendo y que hacen que nosotros continuemos viviendo gracias a los árboles gracias a esos pajaritos entonces mira fija definido cuántas cosas hemos hablado hasta ahora cuántos temas cuántos cuántos conocimientos y cuántas ideas cuántas propuestas han pasado hasta ahora solo hablando así de una forma muy parabólica muy digamos así panorámica mas canales decisivos de una idea que puede venir dependiendo de cada uno donde vive o si vive en el norte de México o si vive mismo si alguna persona viva en los Estados Unidos allá también lo puede hacer plantar un árbol es algo que cada uno de nosotros debería estar haciendo uno un árbol apenas que uno planta en su vida uno solo no necesita plantar diez uno que cada habitante de este mundo pueda plantar un árbol ya es una modificación de un paisaje que nosotros podemos verlo y ser testigos de esto pero para esto todos necesitamos hacer esta fuerza cambiar la educación la formación de los niños cambiar esos libros de historia que siguen hablando que Cristóbal Colón descubrió no sé qué cosa eso ahí tiene que cambiar porque los niños ya no se lo creen hoy los niños están muy ligeros ellos vienen con un chip en la cabeza vienen rápido yo conozco algunos me dicen cada cosa que yo me quedo ¿sabes? vienen muy rápido y lo absorben todo muy rápidamente ahí hay que enseñar esa formación a tratar la basura lo que es plástico y otra cosa el consumo tenemos que ser conscientes de lo que compramos en el supermercado a veces reclamamos ah no porque Nestlé nos roba el agua y vamos al supermercado y compramos leche condensada con Nestlé ahí también no cambia no cambia es rico claro que es rico es bueno de repente sí no necesita ser riguroso no no pero ya tener la conciencia de decir no esto no puedo comprar una vez pero no te voy a dar el dinero todas las veces que tú me pidas porque me estás llevando el agua de mi país estás llevando el agua de mi país y yo como mexicano voy y te doy dinero y aún te hago publicidad entonces estas son pequeñas cosas que deben cambiar no es fácil no lo vamos a hacer de un día para otro es un trabajo de oniquita pero es un trabajo de caracol hay una película colombiana que se llama la estrategia del caracol que habla de una ocupación que había en el centro de Bogotá no sé si lo has visto Filippo no 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 pero qué bueno que me lo dices para buscarla te la voy comiendo te la voy comiendo la estrategia del caracol la estrategia del caracol bueno pues tenemos que ser también como caracolitos ir despacito cargar en nuestra casa para que nada pase para que nada este para que nada se mueva demasiado lo que se nos ha olvidado y es esa parte que tú la ves más cercana esa gaya se nos olvida esa tierra que es viva se nos olvida todo el tiempo y ese es el problema en el que estamos en este momento hay un cambio climático pues hay quien dice que no hay quien dice que sí lo cierto es que hay menos árboles lo cierto es que ha dejado de llover en muchos lugares eso es cierto que es cierto que las lluvias han tardado cada día más también es cierto también podemos preguntarnos si saben hacer cómo llover también saben hacer dejar de llover también podemos preguntarnos todo eso pero pero también nuestra conciencia cuenta también lo que nosotros hagamos cuenta justamente tú has dicho algo muy interesante no es importante discutir en este momento si hay o no hay crisis climáticas no porque queda solo en el ámbito de la metafísica nosotros estamos viendo palpando ese cambio climático y quien lo vive más son las personas que viven en las regiones más pobres si tú vas ahí a la periferia de Ciudad de México la vas a encontrar ahí la injusticia ambiental la vas a encontrar ahí claro calles enteras y no el rico vive mira aquí en San Pablo el rico vive por ejemplo hay un barrio que se llama Higienópolis fíjate el nombre Higienópolis y vive gente rica es un barrio bonito lleno de árboles pajaritos y los pajaritos cantan y la luna se encanta y aquellas cosas que vive esta gente que vive en esta región de San Pablo pero tú te vas a las periferias aquí del gran San Pablo y vas a ver lugares enteros donde no ves un árbol y las casas todas impermeabilizadas entonces lo que más tienen son macetas vasitos con una plantita otra aquí pero eso no es aire puro eso no es nada y los condominios yo vivo aquí dentro de un condominio en la periferia de San Pablo estoy en la periferia de la periferia de San Pablo yo estoy en un municipio que es un municipio que se llama Guarulhos industrial esto es como Chicago de los Estados Unidos de los años 80 Guarulhos y es la mayor ciudad después de San Pablo del municipio de San Pablo y aquí yo vivo en un condominio y el condominio tiene algo ideológico el condominio es un lugar donde supuestamente todos nos llevamos bien y todos cumplimos un acuerdo para convivir colectivamente pero lo que no hay es justicia ambiental porque si viene aquí afuera hay dos tres árbolitos no son árboles donde los pájaros vengan y hagan sus casas no en torno hay un parque aquí alguna casa con unos árboles allá más entonces tú vives la injusticia ambiental y no hay políticas públicas para decir bueno vamos a agonizar un municipio industrial así 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 no no hay nadie va a gastar dinero con eso porque no hay un interés político porque no se gana dinero políticamente tú no ganas nada con eso nada gana más aquel que defiende los perritos y los gatitos que aquel que va que dice que está peleando dentro del congreso por causa de los árboles nadie va a pelear por los árboles ni los pajaritos ni van a brigar no claro que no cómo van a pelear por los pajaritos si defienden los chingados reguiletes esos que han matado a no sé cuántas especies de aves por porque ahí es que pues pinches pendejas aves que pasaron por donde donde estábamos produciendo energía eléctrica por supuesto que no les interesa ni madres nos han vendido un eh eh nada más un un este un discurso de que esto tiene que cambiar y que hay que ser buenos y que bla 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 para vendernos cosas eso es lo que han hecho lo mismo con el mes del orgullo gay todo el mundo pone sus letreritos y ya después a la basura bueno y entonces ¿qué ha cambiado? pues nada simplemente nos quieren seguir vendiendo cosas y esas cosas incluso acaban con las cosas que nos dejan vivir pues Ludwig yo te agradezco muchísimo igual que la que la semana pasada yo te aviso el miércoles si vamos a tener plática el sábado este pues así andamos ni modo este te aviso el miércoles si tenemos este eh 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 programa y si no lo dejamos para dentro de 15 días y seguimos platicando pues de la tierra de la galla y de las cosas que son importantes para nosotros te agradezco mucho Ludwig antes de que se nos agote el tiempo para ustedes también un gran saludo para los padres para las químicas mexicanas público muchas gracias al contrario muchas muchas gracias a ti pero sobre todo muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde noche allá en Brasil muchísimas gracias muy buenas noches allá muy buenas tardes a todos nos vemos nos vemos aquí en un mundo raro muchas gracias Ludwig muchísimas gracias gracias también